Al año quiero verlo en la Liga, usted se lo merece, un fútbol sin logra, puro dinámica. Ese es el objetivo. Muchas felicidades. Gracias. Un gusto, campeón dentro, fuera de la cancha, en todo sentido. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Importante reconocimiento también que hace otras exigencias. Sí, creo que, bueno, esto que se ha logrado ahora, que se está celebrando, es algo que refleja, ¿no? Creo yo lo bueno que se ha hecho durante todo el campeonato. La verdad que es contento, contento por haber logrado el objetivo que nos habíamos trazado. Y bueno, ahora a disfrutar estos días para volver a pensar en el trabajo nuevamente, para encarar lo que va a ser el campeonato clausura, ¿no? Ha sido un torneo complicado, teniendo en cuenta que los equipos rivales se reforzaron, presidente, y hasta si el equipo supo resolver el torneo, el torneo, ¿no? Sí, sí, sabíamos que iba a ser un partido, un campeonato muy complicado, muy difícil, ya que muchos equipos se reforzaron muy bien. También la verdad que tuvimos la suerte de nosotros de haber hecho un grupo humano muy sano, muy homogéneo, que jalaba para el mismo lado, todos hemos jalado para el mismo lado este carro, como se dice. Y bueno, el resultado es esto, como lo puedes ver, es celebrando ahora un campeonato, de una forma invicta, que creo que vamos a entrar en la historia de lo que es la asociación, ¿no? Los jugadores destacaban precisamente a su directorio el trabajo que realizan, porque decían de que ellos solamente se enfocaron en jugar teniendo la tranquilidad también en lo económico, en las comunidades. Bueno, siempre me he caracterizado por eso, ¿no? Por tratar de cumplirles. Por eso yo, en el momento que yo me siento a negociar con ellos, les ofrezco lo que les voy a poder pagar, y prueba de ellos es que, bueno, hasta el momento no les he fallado, ¿no? Ahora justamente cumplieron hace dos días y les va a tocar de cobrar, enseguida nomás voy a pasar a cancelarles todo lo que es su sueldo, el último sueldo. Bueno, y ya bueno, a pensar ahora en que se queden conmigo para el otro campeonato, pues no, ya que hay muchos equipos que están tras de mis jugadores, pero, bueno, yo me voy a sentar a conversar con ellos a partir del día lunes, pues no. Vienen también retos importantes, como es la Copa Bolivia, la Copa Simón Bolivia. Tratar de mantener al equipo también va a ser un reto para los jugadores. Sí, sí, sí. La verdad que me va a costar mucho, me va a costar mucho, porque, como te digo, hay muchos equipos que están tras de muchos de mis jugadores, pero, bueno, va a ser cuestión de que nos sentemos a hablar con ellos para ver la posibilidad de que ellos se quieran quedar conmigo, porque la verdad que el interés de mi persona como presidente es que continuemos con el mismo grupo, en vez de restar, tratar de sumar unos dos o tres refuerzos más de jerarquía para poder mejorar más, ¿no? La región siempre ha tenido importantes refuerzos, entrenadores han pasado, jugadores, y, bueno, quizás esta vez tuvieron quizás esa acertación de contratar un equipo técnico, jugadores que supieron resolver todo y conseguir este objetivo. Sí, sí, la verdad es que, bueno, tuvimos muchos errores anteriormente, en los anteriores años, de eso se aprende, la verdad que esta vez ya hemos tratado de mejorar un poco más en el tema de esos errores que se cometieron. Prueba de lo de ellos, como te decía, es, bueno, esto, este resultado, es una forma invicta, salir todos los partidos, no se perdió ni uno, se empataron dos. Bueno, ojalá que mantengamos el grupo, mantengamos el grupo para poder encargar lo que va a ser la Copa Bolivia ahora, pues enfocarnos en eso, ¿no? ¿A quién se lo dedica, presidente, este título? Bueno, va dedicado primero a todo lo que es la ciudad de la Primera de Mayo, que es donde nació el equipo, y después a mi pueblo, Mairana, que también me ha apoyado mucho, a los valles, a Valle Grande, a Pucará, que también he tenido mucha gente, a un grupo de amigos de Vélez, que también ha estado apoyándonos, los turneros, no, con todo, con todo, con todo, con todos los que siempre han estado apoyándome, la verdad que he recibido con ellos, pero no. Continúa el gestero, ¿sí, sí, vamos a continuar un momento más?